Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Sonrisa de Princesa Voy a atraparlo Moras silenciosas, deliciosas ¿Moras silenciosas? ¿Por qué se llaman así? Por nada en especial Come, come Sí Debe ser Porque Son tan deliciosas Que nadie puede hablar Porque No para de comer ¿Qué pasa? Mi boca Estas moras son tan dulces Que tus dientes se quedan pegados Por eso se llaman Silen Sé cómo terminar esto ¡Una batalla de moras! ¡Qué divertido! Estaba a punto de lanzársela a la reina Pero dijo No debes jugar con la comida Así es que me detuve Y ella me dio a mí Así está, mucho mejor Puedo... ¡Oh! ¡Princesa! Tu boca está toda manchada ¿Quieres cepillarte los dientes? ¡Grandioso! Seremos compañeras de cepillado ¿Por qué no lo había pensado? Lo que debes hacer Para tener una sonrisa linda y limpia es... ¡Princesa! ¿Dónde está tu boca? ¡Princesa! ¡Oh no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Princesa! ¡Ella no tiene boca! ¡Oh! 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 No te preocupes, Rita Yo le pintaré otra ¿Cómo era? Era... ¡Ay! ¡No lo recuerdo! ¡Hermosa y... ¡Alegre! Hermosa y... ¡Alegre! ¡Oh! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Espera un momento! ¡No! ¡Esa no es princesa! ¡No! 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 Es lo mejor que pude hacer. Pero se ve feliz. Por favor, perdóname, princesa, por no recordar cómo era tu boca y por... no saber qué cepillar tus dientes iba a... ¡Todo es tu culpa! ¡Nunca quiero volver a usarte! Pero Rita, tus dientes se volverán sucios y amarillos. Te dolerán... ¡No me importa! ¡No quiero volver a hacerlo! ¡Hablo en serio! ¡Todo es tu culpa! ¡No! ¿Es un meteorito, un cometa, una estrella fugaz? ¡No! ¡Es la pelota que viaja por el universo! ¡Imposible! ¡Tengo mucha hambre! Yo también. Rita, ¿tienes una manzana o algo de comer? No, no tengo. ¿Ah? Por supuesto. Tus dientes son morados. Has estado comiendo moras silenciosas. ¿Tienes unas más? No he comido moras silenciosas en semanas. ¿Ah? ¿Quieres decir que tus dientes son de ese color porque ya no te los cepillas? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Ay! Ya se me quitó el hambre. ¡Ah! ¡Se los dije! Si la princesa no vuelva a tener su antiguo a boca, no volveré a cepillarme. ¡Cumbo! ¡Debemos recuperar la sonrisa de princesa! ¡Sí! ¿Pero cómo? Yo tengo una idea que no puede fallar. ¡Shh! 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 ¿De acuerdo? ¡No te entendí nada! ¡Me hacías cosquillas! ¡No importa! ¡Sólo haz lo que yo te diga! Rita, Rita, Rita. Veamos si entendí. ¿Dices que nunca te volverás a cepillar los dientes porque el cepillo borró la sonrisa de princesa para siempre? ¿Entendí mal? ¡Sí! Quiero decir, no, no estás mal. Veamos. Todo ocurrió en un momento específico. El momento en que princesa perdió su sonrisa. Si evitamos ese momento, ella recuperará su sonrisa y tú cepillarás tus dientes. ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Pero eso es imposible! No puedes cambiar algo que ya pasó. Es posible si regresas en el tiempo. ¿Y cómo volver en el tiempo? ¡Sencillo! Solo tenemos que hacer todo lo que hicimos antes, pero al revés. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Más miedo! ¡Ah! 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 en el tiempo. Volver en el... ¡No he comido moras silenciosas en semanas! ¡Pero Rita! ¡Tus dientes se volverán sucios y amarillos! ¡Te dolerán y...! ¡Todo es tu culpa! ¡No! ¡No! ¡Seremos compañeras de cepillado! ¡Princesa! ¡Es tu sonrisa! ¡Ya recuerdo tu sonrisa! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Era así y luego así! ¡Así! ¡Sí! ¡Princesa, volviste! ¡El viaje al pasado se realizó con éxito! ¡Sí! ¡Princesa, no quiero que vuelvas a cambiar nunca! ¡Quiero cepillarme los dientes! ¡De ahora en adelante los mantendremos limpios! ¿Eso significa que los volverás a cepillar? ¡Voy a cepillar mis dientes! ¡Pase lo que pase! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos!